¡Muy buenas tardes! Bueno, buenas tardes por decir algo. Se está empezando a ir la cosa un poquito de madre en nuestro mercado, fantástico, pero ¿qué pasa? Que el resto del mundo no está tan bien. Vamos a ver ahora las claves y qué cosas y por qué está pasando. Tiene muy mala pinta la cosa, tiene bastante mala pinta. Nosotros estamos contentos, pero todo tiene peros. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder cosas súper chulas y actualizaciones que vamos dando cada día. Y, ¿por qué no decirlo? Tips que no te da nadie. Así que, yo te doy una cosa y tú dame otra, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Copón! Bien, ayer dije que hoy veríamos algo sobre el posible efecto del ETF sobre Bitcoin. Eso lo veremos mañana, porque hoy hay cosas, creo que son bastante más importantes, que están pasando. Y esto, todavía, para el tema de un ETF, no creo que vaya a ser este mes, quizás el que viene o al otro. Ya veremos, depende de si la SEC sigue dando bandazos, no da bandazos. Realmente se reafirma y se consigue hacer ya. Creo que tienen 15 días por ahí unos plazos que se habían aumentado y a lo mejor se produce. Entonces, bueno, creo que es importante también, pero vamos a ir a un segundo plano. Primero, las bolsas. Las bolsas SP500, 1.164, es una barbaridad, ¿vale? Ya sabéis que 1.164 en un SP500, bueno, ya veis las velas, pam, pim, pam, pim, pam, pim. O sea, son velas grandotas para lo que es. Decíamos que podía salir, como salió, parecía que iba a subir. Ahora lo mismo, se nos va ya la de 200, ¿vale? ¿Qué pasa cada vez que pincha 200? Bueno, pues que luego tiene un rebote importante. A no ser que venga una crisis de este tipo o de este tipo que iríamos nosotros detrás. No os quepa la menor duda. Cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con los gurús religiosos del Bitcoin porque si esto se va así, aunque solo sea así, sin llegar a esto, evidentemente, el resto va a caer. Entonces, yo no digo nada. Cada uno ya que tome la decisión que quiera. Ahora bien, SP500, ostión que te crió. Nasdaq, 1.79. Toda ostión que te crió. Es importante, ¿vale? La caída. Perdón. Nikkei, 1.13. Ya lleva varios días. Está en Asia, claro. Ahora vamos a ver las tensiones asiáticas. ¿Qué punto están? ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Y dónde pueden ir? Entonces, bueno, chungo, chungo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Nueva York, que es el nivel de momento. Pues bueno, ha cerrado un poquito la alza, pero bueno, sin llegar a alzar la vela del día anterior. Ahí está, a la media de 200. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, así en bolsas, bueno, importante, ¿no? El IBEX es un 0.09, no es nada. Sí que el DAX había bajado también un 0.79, ¿vale? Ya varios días de caída. Cada vez que cayó aquí rebotó, cayó aquí rebotó. Ahora ha vuelto a tocarlo, con lo cual esto posiblemente es bastante probable que mañana lo pueda perder y dar un sustito. Vamos a ver, hasta la zona de los 14.750 puntos puede llegar, pueden dar sustos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Todo esto, ¿por qué está producido? Pues por varios motivos. El primero, evidentemente, bueno, ya lo conocéis, esa súper, gran inmobiliaria china ha sido tomada por saco, está suspendida, tiene, pues eso, los problemas que ya siguen arrastrando, es decir, siguen aprovechando la misma circunstancia, una gran empresa, brutal, que se ha ido al carajo, ahora el gobierno la parchea, ahora sí, ahora no, ahora suspendo, ahora sigo adelante, ahora te inyecto más dinero, la misma payasada. ¿Qué está ocultando todo esto? Bueno, pues yo, mi conclusión es la siguiente, ¿vale? Punto número 1. China podría invadir Taiwán en los próximos 6 años, ¿vale? Esto es de, esto es de hace, de marzo del 21, ¿vale? Esto es de marzo. 10 de marzo, y bueno, pues se ha hablado un poquito de, de esa situación, la soberanía, ya llevan tiempo, bueno, ya los habéis visto, si habéis visto, bueno, si no estáis aislados en un, en un zulo, pues habéis visto que, que Taiwán, pues, ha habido muchos problemas, ha habido muchas manifestaciones, hay un poco de todo, ¿vale? Esto es marzo. ¿En abril qué pasaba? Pues en abril, que China amenaza con tomar represalias militares contra Taiwán ante la visita de una delegación de Estados Unidos, es decir, o sea, va a una delegación de Estados Unidos y dice, pues, pues os voy a invadir, hombre, porque no me gusta que vayan americanos para allá, eh, sin comentarios. Bueno, pues, después, eh, septiembre, 1 de septiembre, ¿vale? Taiwán dice que China puede valorizar sus defensas, aumentando la amenaza, bla, bla, bla. ¿Qué pasó el 15 de septiembre? Ejercicios militares en Taiwán ante la posible amenaza china. ¡Papá! Y hoy, una noticia que han pegado también en el, en el grupo de Discord. China no descarta utilizar la fuerza militar para poder darse de Taiwán. Bueno, vale. Todo esto que naices produce, aparte de una importante crisis en la zona asiática, en la que lo cubre y demás, va a producir una crisis económica también. Ya sabemos que cuando pasan estas cositas, aunque solo sean dos petardazos, al final digan, ay, 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 vale, venga, Taiwán es tuyo, va a producir que las bolsas caigan, ya sabéis que el dinero es miedoso y los aprovecha Veitias, pues más, ¿vale? Salen ahí, vamos, los buitres, los tiburones, salen ahí con la liquidez que tienen a soltar dinerito, que eso se hunda y cuando esté abajo, a comprar, ñam, ñam, ¿vale? Entonces, bueno, estar muy atentos. Yo no estaría, yo no estaría, o bueno, miento, yo estaría, yo estoy buscando la mayor liquidez posible dentro de que no quiero abandonar las operaciones que tengo. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio en ese aspecto. Pero sí, estoy cogiendo un poquito de liquidez porque no me gustan estas cosas. Y bueno, pues como estas cosas siempre te pillan la contrapie, sobre todo cuando tienes 200.000 gurús en internet diciendo que esto no pasa nada, pues que Bitcoin, como es deflacionario, va a seguir subiendo. Y aunque bajase mañana Bitcoin, vamos a la gráfica de Bitcoin, aunque mañana bajase Bitcoin a 30.000 y luego volviera a subir, diría, no ha pasado nada, si ha caído, pero ya subirá. Creo que me entendéis. Entonces, estar, bueno, pues con cuidado porque la gente que le gusta el trading, como a mí, pues hay que tener ciertos cuidados. Ya lo sabemos. Este como esté el mercado, tienes que tener cuidado. Tienes que tener un ojo a visor a todo. De momento, la gráfica es súper positiva, muy bien. Bajó al primer punto que podía bajar, ¿vale? Dijimos punto 1, punto 2, la línea amarilla. Primera compra de esta compra se ha hecho, ¿vale? En 46.950. Aquí tenía compra, pero con la media de 200, ¿vale? Un poquito más arriba. 45.150. No se me ha hecho. No se hace y se va para arriba. Oye, fantástico, ¿vale? Genial. Vamos a ver qué fuerza tiene para seguir subiendo. Decía yo una coña, pero no, ¿vale? Sobre que habéis hecho un poquito de sangre, capullines, ¿vale? Este posible hombro, cabeza y que pudiera hacer otro hombro, si venía la línea amarilla, ¿vale? Puede que se cumpla, puede que no. En cualquier momento se va a deshacer esa opción porque está tirando muy arriba. Si no puede y baja, pues podría ser, ¿vale? Es una opción nada más, una posible configuración. Pero la principal, la principal configuración sigue siendo el hacer sus terrazas, me explico. Consolidar en la zona para ir a atacar este máximo anterior de los 52.800. Entonces, esa es la configuración real que tenemos que ver. Que luego resulta que por el camino hemos tenido suerte, ha bajado a la línea amarilla, hemos podido coger más y... Vale, fantástico, pero que no, pues por eso siempre hago compras escalonadas. Sabéis que cuando yo tengo un soporte, ¿vale? Siempre compro en el inicio del soporte y en el centro. Si acaso la tercera compra estaría aquí, pero como tengo un programa más abajo, pues en la medida de 200, en lo que son los 45.150, pues poner una compra y ya la línea, en la línea de... Que tenemos marcada en amarillo, que ya son los 44.844, yo lo pondría... Yo lo tengo en 44.850, pues ya sería otra compra. Punto, ya está. No es más. O sea, trocitos pequeños, pan, 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 trabajo de hormiguita, ¿vale? Y ahora que suba. ¿Qué pasa? Que desde la compra, pues llevamos ya como un 3 y pico por ciento, efectivamente, un 3 y pico por ciento, que es muy rico. O dices, bueno, un 3 y pico por ciento, vaya mierda. Bueno, pues para ti se da mierda, para mí es cojonudo. Y sobre todo depende de cómo se haya entrado ese dinero. En fin, bien, seguimos con Bitcoin. De momento la gráfica es muy buena, es súper positiva, que siga así. Crucemos los dedos. El resto de criptomonedas están haciendo lo propio. Semanal, bueno, el gráfico semanal que estamos siguiendo está justo en la zona de resistencia. Objetivo, como poco, intentar cerrar pegados a esa resistencia o, si es posible, claro, pasarlo y llegar previo a este. ¿Previo dónde es el previo? Pues este cambio de semana aquí. Más o menos los 50.900 estrellas, 51, quedarnos aquí pegaditos, así agazapados. Y si puede ser un poco, luego lateralizar un poco, incluso una semana de caída para volver a tirar arriba, mejor, porque no queremos desgastarnos. Pero bueno, como eso lo hacemos en diario y lo hacemos muy bien, pues posiblemente esa gráfica en diario quede bastante chula. De momento tenemos fuerza de sobra en diario para subir. El fin de semana le ha sentado muy bien al gráfico de 4 horas y al gráfico de 1 hora. Pero ¿qué pasa? Que claro, como estamos volviendo a tirar en 1 hora para arriba, después de tocar la zona de... Bueno, tengo aquí resistencia de esto, vamos a cambiarlo. Porque esto hace tiempo que pasase de soporte, pero como estoy un poquito zanga, no lo cambio. Soporte, ¿vale? Y este igual, está... Pero es que pasan las cosas tan rápido que, oye, no puede ser todo. Todo verde, así es más bonito, más bonito. Vale, entonces bueno, de momento muy bien. En 1 hora tenemos chicha de sobra, en 4 horas también y en diario también. Bien, que evidentemente en algún momento va a tener que ir a esta línea, ¿vale? Seguramente. Pero bueno, cuanto más podamos ir subiendo, no demasiado rápido. Bien, ya hemos tenido dos velas, sobre todo esta, que casi un 10% importante. Entonces, bueno, vamos a intentar... Piano, piano, ¿vale? Ethereum, bueno, tenemos por aquí el BNB, bien. Media de 200, ayer creo que lo dijimos más o menos, ¿no? Que era de la zona, media de 200 y para arriba. Waves, de momento ha tocado este posible cruce que hay aquí y ahí sigue para arriba. Bastante bien, ¿eh? Y más para la que puede estar cayendo. Vamos a ir a Ethereum, aquí está, Ethereum. Va, 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 va. ¿Era esta gráfica? No, no era esta gráfica la que yo quería ver. Ethereum, pero bueno, me da igual, me es indiferente. ¿Veis que tocamos esta zona? Nos ha hecho de resistencia, aquí fue resistencia también. Aquí la pasó, se apoyó en ella un poquito. Aquí en este punto fue resistencia. Importante, llegar a ella, pasarla y ir a este máximo anterior, la de 3620. Vamos a ver qué tal. Dependemos de Bitcoin, dependemos del mismo mercado. Tenemos una muy buena línea, ¿vale? Aquí, para, 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 la gráfica de 4 horas está bastante bonita, ¿vale? Porque tenemos el apoyo, apoyo, apoyo. Posiblemente en cualquier momento pueda venir y volver a apoyar antes de pegar otro latigazo interesante hacia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, estaros muy atentos porque si baja a apoyar, evidentemente el precio va a bajar o va a lateralizar tonteando un poquito para subir. Pero, de momento, tiene pinta de querer seguir subiendo, o sea, la vela es bonita, para que no vamos a engañar, ¿vale? Bien, Cardano, que tiene una configuración bastante maja, a ver si hoy es capaz de cerrar pegado aquí o cerrar por encima para volver a intentar hacer un movimiento como el que intentó aquí para ir hacia arriba. O sea, en principio la configuración no es mala, ya lo, ya lo puse ayer, ya, pero, ¿veis? La vela, la vela de diario, mmm, como acá he tirado para abajo, pues nos interesa que tire a la zona de 2.25, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ver. Tenemos por aquí alguna petición. Vale, Francisco, decía, FIAR. No la tengo, no la tengo, además no me suena. No me suena, no me suena. Vale, vamos a ver. No sé qué es. No sé qué es, juez. Ha venido a la media de 50 y ha salido. Bien, buen movimiento, buen volumen, parece. En comparación, claro, es un bebé, un bebé chiquitito. Ihnen de los primeros dientes. El segundo diente de la media de 200 no le ha salido todavía porque nació hace nada. Entonces, de cadenas de este verano, tuvo una salida buena, su caída. Tenemos una zona, esta zona que es la que he utilizado de apoyo aquí. Ahora resistencia, esta primera caída es la que le está haciendo también de resistencia como zona. Vamos a marcársela. Esto es una resistencia. Vale. Te podría decir cualquier cosa, pero ahora mismo, con tan poquito, si tiene, fíjate de los fundamentales que tengas. Si tiene buenos fundamentales, puede ser que estabas dentro de una resistencia en el corto plazo, ¿vale? Justo donde está parado ahora mismo el cuerpo. Puede ser que se te venga abajo, igual que puede ser que se te venga arriba. Si el mercado mañana sigue positivo y sigue subiendo, irá hacia arriba. Además tiene camino de sobra para poder seguir subiendo. Pero recuerda que en toda esta zona que hizo aquí este estandarte, esta especie de bandera alargada, tiene una resistencia que puede ser importante, ¿vale? Partiendo de este punto de apoyo que hay aquí en los 1.19 a 1.26, ¿vale? Toda esa zona, y desde este punto de cierre, evidentemente, tiene una resistencia, de hecho, fíjate de cómo vino a por ella y se desinfló. Ha tenido que estar currando bastante más para venir a por ella y se desinfla. Posiblemente le toque currar otro poco e intentar ir a por ella. Vamos a ver, porque es un valor que no tenemos ningún tipo de información más allá de los fundamentales que pueda tener. Eso creo que lo puedes conocer tú mejor que yo, seguro. Sergio, Sergio ha pedido sushi. Ay, sushi. Vamos a ver. Sushi. He apuntado sushi, yo creo que es sushi, ¿no? Vamos a ver aquí si de verdad es sushi o si hay alguna petición más por aquí. ¿Qué nos dicen los locos? A ver. Tenemos aquí a la gente muy loca en los criptotiburones, ¿vale? Vale, y en el campus de alumnos, ¿vale? AXS, sí, que lo tengo apuntado. Y sushi, USDT, vale, perfecto, venga. Por eso sí, tenemos aquí nuestra línea, tenemos aquí esto que ahora no es un soporte, es una resistencia. Vamos a cambiarse. Es una resistencia relativa, porque viene desde este punto de apoyo. Me gusta este por el máximo que hizo, aunque aquí se apoyó. Tiene una zona intermedia, tiene una zona intermedia bastante, bastante rarita. Porque veis, este punto de apoyo que hay aquí, con este punto de máximo que hay aquí, nos hace una resistencia bastante interesante también. Pero bueno, son resistencias de corto plazo. Lo importante está aquí, ¿vale? Está en los 15. Ahora lo que le toca es... Bien, creo, vale, creo que de momento tenemos que... Más y más y más que lo paso, pero tenemos un nuevo dibujo. Si toca y puede pasar, se irá hacia arriba, se irá a la resistencia. O sea, si toca y no puede pasar, se irá para abajo y vamos al soporte. Es lo que hay que vigilar. Hay veces que no tenemos que mirar el precio, ya lo sabéis. Y en este caso, lo que tenemos que mirar es el R6. Si es capaz de pasar de 50 hacia arriba y empezar a generar beneficio, pues sí que... Sigue tirada hacia arriba. En principio, si el mercado sigue como está, yo creo que eso sí va a ir a la resistencia y la va a pasar. En cualquier momento puede hacer lo que le dé la gana. Un ecosistema bastante fuerte. Teníamos los Axis. Nuestros Axis locos. 139. Es que claro, a ver, pensar que podemos irnos un poquito más arriba todavía, si es posible, porque ya sabemos que esto nos destroza cualquier cosa que pensemos, está muy sobre lo que he comprado. Tendríamos que retroceder un poquito, por lo menos. Por lo menos a la zona de 120, 110 y un poquito por encima de los 95, más o menos. Yo me iría en los 97 y por ahí. Más o menos, más abajo. A ver, que sí que evidentemente puede venirse aquí y venirse a toda la zona que hubo aquí de construcción, ¿vale? Que estuvo ahí consolidando, en la zona de 80. Pero es que está tan fuerte. Está contando con una comunidad de jugadores. Está contando con mucho apoyo. Yo todavía no, fijaros cómo está trabajando. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, bueno, no podemos... Estamos en tierra desconocida. Totalmente. Pero, dicho esto, si lo que buscamos es un retroceso en diario, pues vamos a ir del máximo que nos ha hecho a este mínimo, ¿vale? Que es el arranque que ha tenido. Podemos buscar la zona de los 115 en principio y, en el peor de los casos, pues más o menos lo que hemos estado hablando. Pero, bueno, un poquito más abajo, quizás el 90. ¿Vale? El resto es campo abonado. Campo abonado para coger dinerito. Está teniendo buenos volúmenes. No los volúmenes de antaño, ¿vale? Pero, claro, aquí era muy barato. Aquí ya el precio empieza a ser más caro. Con lo cual, el volumen es bueno, pero no es este volumen. ¿Vale? ¡Oh, hay mi perro! ¿Cómo se pone? ¡Madre mía! De verdad tiene que doblar. ¿Qué quiere decir? ¿Eh, Jock? ¿Qué dices? Dice que lo lleve a la calle ya. Vale, pues, eso. En cuanto a los Axis, estamos en terrenos desconocidos. Creo que va a tener un... Por lo menos, por lo menos, a esta mecha, ¿vale? A los 120 aproximadamente, debería de tener un retroceso. Y sería plausible y sería deseable un retroceso a la zona de 96-97. De ahí, es que jugársela con los Axis, o sea, lo mismo, ni siquiera volvemos a verlo aquí abajo. Se empieza a hacer otra zona como esta, aquí arriba. Y, bueno, pues, si en un momento dado, al final, hace pum, y se apoya en la zona de las mechas de los máximos anteriores, por eso yo te marco las mechas de los máximos anteriores, porque es el comportamiento que está teniendo. Es decir, puede empezar a consolidar, hacer una caída a esas mechas, y la paciencia es lo que premia al final, ¿no? Es decir, empieza a consolidar, su RSI empieza a bajar, hasta que llega, toca esas mechas y rebota de través para arriba. ¡Pum! Eso es lo que hay que intentar buscar, pero claro, es complicado. Poca leche más, el resto del mercado está así, muy atentos a las noticias económicas globales, muy atentos al tema del posible conflicto de China. Es súper importante. Taiwán no es solamente Taiwán, una isla que está ahí, no, no, es que es el principal fabricante global de chips. Entonces, ya bastante están aguando la economía, que si entran ahí ya podemos flipar en colores. Y eso, al final, ha sido el, nada, que sea fabricante fuera, que es más barato. Pues lo barato está saliendo muy caro. Ya lleva tiempo saliendo caro, y más caro que nos va a salir. No nos lo podemos imaginar todavía, no lo sabemos. No lo tenemos muy claro, me parece a mí. Y a los políticos les da igual, porque muchos de ellos dicen, ¿tú vosotros crees que Biden va a estar aquí dentro de 10 años? Se dice, si yo no voy a estar, yo no voy a estar, cuando pase lo que tenga que pasar, yo no voy a estar. Entonces le toca un pie, ¿vale? Le pasaba lo mismo a Trump. Es decir, cuando se hunda la economía, yo no voy a ser presidente. Yo voy a estar con liquidez, esperando. Pero bueno, eso es lo que tiene. Vamos a tener un grave problema a nivel mundial si dejan que China invada Taiwán y finalmente, pues eso, deje de ser una colonia de microchips global. Por dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin. Poco más que decir. Está tocando la parte superior del TP2. TP1, perdón. Si lo rompe, tendremos que empezar a buscar ya el camino hacia el TP2. Pasando primero por el máximo anterior que tenemos ahí en los 52.685. De momento, lo ideal sería que consolidase en esta zona, ¿vale? Que consolidase dentro de lo que es el TP1. Pam, 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 pam. Un poquito más. Yo preferiría que consolidase un poquito más. Porque ya lo hemos visto. Bueno, sabéis que tengo solamente Lolin1. Ya no tengo ni la media de 50, ni la media de 100, ni tal. No tengo nada. Solamente tengo este. Qué guay. Si queréis ver el vídeo de Lolin1, en vídeos anteriores lo tenéis. Que lo puse ayer, creo, antes de ayer. Ya no me acuerdo. Bueno, este hueco todavía para mí es un poquito verde. Si lo vemos así. Venga, calcula. ¿Veis? Todavía está demasiado verde para mí ese hueco. ¿Es posible que no volvamos a bajar a los 40? Bueno, es posible. Es posible que... Pues, la zona de 45... Bueno, bueno. De momento hemos tocado lo que hemos tocado. Ya está. Oye, que decidiese para arriba. Yo no le pongo ninguna pega. Y en vez de rellenar este hueco, rellenamos este otro. Yo he hecho encantado de la vida. Que siga así. Que nos premie esto. Y que, bueno, pues que se quede... Si se tiene que quedar ahí una temporada porque hay una pequeña crisis por ahí global de todo un poco, pues bueno. Espero que se quede ahí. Que no nos lo anden jodiendo porque ya bastante nos lo han fastidiado las terceras bocas que quieren comer de ahí. De todas formas, pienso que esa inflación global que se está generando es un campo de cultivo ideal para valores de este tipo. ¿Por qué? Porque necesitan moverlos ágilmente. Necesitan poder trasladarlos de un lado a otro del mundo con muy poco coste. Y necesitan que sean finitos para que la gente los quiera y los desee más. Y no se puedan falsificar que sean seguros. Y solamente hay uno. Y es Bitcoin en ese aspecto. Entonces, vamos a ver cómo esto afecta al resto del mercado. Pero, lo dicho, atentos a eso porque cuanto a las bárbaras de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Así que, chicos y chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.